Bueno, en mi comercio es imposible hoy no poder atender, no hay otra manera. Tengo un negocio de ropa, no usé por protocolo personal y para cuidar a mis clientes no usamos los probadores durante todo este tiempo, en los cuales sí nos permitió atender, pero no usábamos los probadores. Entonces la gente cambia, dejamos en cuarentena la ropa y ese es el sistema. Compra, se prueba en su casa, me deja la ropa en una bolsita, todo es un protocolo que no podemos manejar más. Entonces, en este momento hoy no voy a poder ni siquiera que la gente entre al negocio a elegirla, cero. Y se hace difícil por los alquileres, por todos los gastos que uno tiene, ¿no? Tengo cuatro o cinco empleados, sí, es imposible. Este mes no sé cómo voy a pagar, todavía no pagué el alquiler. Pagué los sueldos, que es lo principal en mí, personalmente, y después no sé cómo voy a pagar alquiler. Acabo de escuchar que los recibiría el intendente en algunos minutos. ¿Qué pasa si no tienen ninguna solución a lo que están pidiendo? Estamos pidiendo que se vuelva para atrás, que esta medida no nos abarque tanto a nosotros. Realmente nos dejaron solos a nosotros, solamente es el comerciante minorista el que no puede atender. El resto, todo se puede. Entonces, como la venta al público está prohibida dentro del comercio, la intención nuestra es, bueno, darnos una idea. Por ejemplo, ¿qué pasa si salimos a vender a la calle? ¿Qué pasa si yo, que pago mis impuestos, pago el alquiler, pago los empleados, voy a salir a vender a la calle? Porque a mí eso no se me prohíbe, la venta callejera no está prohibida. Entonces, a partir de hoy, si ellos no nos dan la solución, la vamos a buscar nosotros. ¿Me tengo que disfrazar de qué? De vendedora callejera. Voy a sacar mi perchero con las prendas para el día de la madre y las voy a vender en la calle. Es esa la solución que encuentro, no la encuentro otra.